de momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena bienvenidos a escenarios escenario, rostros que dejan rastros ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ya en sintonía de su medio digital La Voz del Sur y claro también este espacio que tenemos denominado escenario también será retransmitido por radio WG Milenio 92.5 y por ende pues la noche de hoy como todas las noches nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez y nuestra invitada que ustedes ya la pueden observar, mi estimado Ramiro, bienvenido y buenas noches Gracias Leonardo, saludos a ti, saludos a la audiencia que noche a noche nos acompaña a través de La Voz del Sur TV en este subprograma escenario, rostros que dejan rastros y el rostro para esta noche como ustedes ya pueden observar se trata de esta hermosa mujer, talentosa mujer, lojana por cierto ella es Paola Aranda que ahora nos acompaña aquí en nuestro escenario a quien damos la bienvenida, Paola, es un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poquito de su trabajo de su accionario, su experiencia dentro de la parte artística, de la parte cultural donde Dios le ha llamado justamente a servir, bienvenida Paolita Muchas gracias Leonardo Ramiro por la invitación a este lindo programa de ustedes de antemano pues estoy muy contenta de esta tarde y de anoche compartir con toda la gente, todos los seguidores de este lindo programa para poder compartir un poquito de las experiencias del camino que se ha venido siguiendo como artista y bueno y de las cosas que tenemos proyectadas también en hacer así que más bien gracias a ustedes por abrirme las puertas de este programa para compartir con toda la gente que nos sigue pues muchas anécdotas y cosas bonitas de las que vamos a hablar hoy noche Efectivamente Paola, no hay duda que los lojanos somos catalogados como unos verdaderos artistas si no escribimos, si cantamos, si no cantamos bailamos, hacemos poemas en fin, es una tierra riquísima en arte, en cultura y pues bueno, para eso basta Paolita que está aquí justo para darnos esa muestra dicen que para muestra basta un botón ahora diremos para muestra basta Paola que esta noche nos va a deleitar también con parte quizá de su trayectoria precisamente cuéntenos parte de la trayectoria de Paola dentro de la parte artística Bueno, como usted lo dijo anteriormente Ramiro soy lojana, nacida aquí he vivido la mayor parte del tiempo de mi vida aquí estudié la escuela, el colegio y también la universidad durante el colegio estudié en el conservatorio de música Salvador Bustamante Cel y también aquí en la ciudad de Loja y en la universidad, aparte de una carrera que estudié que es Derecho, también me dediqué a estudiar una tecnología en canto popular que en ese entonces se abrió en la Universidad Nacional de Loja Partiendo de eso, de los estudios pues puedo contarles a ustedes que la experiencia y el haber estudiado la carrera musical directamente me abrió muchísimas puertas para poder experimentar al tema musical y en este caso en especial al canto en diferentes espacios, en diferentes agrupaciones y también hacerlo como solista que fue a lo final que yo he llegado y en lo que estoy trabajando y sigo trabajando y seguiré haciéndolo pero ventajosamente durante el tiempo que ya estudié en la universidad obviamente adquirí más conocimientos, más técnica en el canto trabajé aquí, pertenecí a agrupaciones, pertenecí a una banda que cantábamos pop rock, que se llamaba Cambil también pertenecí a un grupo que se llamaba vocal e instrumental del Consejo Provincial de Loja pertenecí de igual manera al coro del Consejo Provincial de Loja desde entonces al coro de la Universidad Nacional de Loja entonces todo eso y a la parte iba también haciendo la parte solística eso ha ayudado muchísimo a que uno se enriquezca no solo el estudio es importante también sino ya la práctica, lo que se viene haciendo pero ya en el 2008, bueno, uno de mis sueños de hecho era pertenecer al coro Pichincha del gobierno de la provincia de Pichincha ese es uno de los mejores coros que tiene el país y bueno, algún día lo vi en Loja, lo vi presentarse y guau, me quedé impresionada y dije, Dios mío, algún día quisiera es mi sueño pertenecer a esa agrupación y pues tuve la oportunidad de ir, de postular, de estar un tiempo allí primero demostrando qué conocimientos tenía y en el 2008, en el mes de junio, me aceptaron como soprano de esa agrupación ahí estuve durante cuatro años y medio, casi cinco años pertenecí, Chuta tuve unas buenas experiencias viajamos fuera del país muchísimas veces participamos en concursos ya internacionales en el que habíamos ganado premios y todo soy orgullosa de haber pertenecido a esa etapa del coro donde el coro adquirió estos lindos reconocimientos pero también en Quito ya empecé a abrirme también en la parte solística empecé a pertenecer a otras agrupaciones también y también a cantar como solista entonces fue un proceso, no, que se ha venido dando de a poco pero en el que de alguna manera ya hemos ido alcanzando un espacio, en este caso como Paola Aranda ya no como cantante perteneciente a una u otra agrupación sino como Paola Aranda de hecho en Quito también ingresé al Conservatorio Nacional de Música a estudiar allá un poco de canto lírico que también en este coro hacíamos muchísimo el tema de óperas porque se participaba muchísimo en montajes escénicos entonces donde vocalmente también exigía otras cosas diferentes a lo que el canto popular exige entonces también me adentré en eso sin embargo siempre lo mío fue la música popular siempre lo mío fue el canto popular siempre eso era lo que más me llenaba lo que me llena hasta ahora puedo, siento que ahí interpreto mejor todo entonces después decidí separarme voluntariamente porque obviamente quería hacer más la música popular ya como solista soy gestora cultural de la institución que antes nombré hasta el día de hoy sigo trabajando ahí sin embargo la parte artística la vengo manejando ya como solista desde el 2011 ya dedicada directamente a la parte ya sola como Paola Aranda y gracias a Dios he tenido muchas oportunidades se me han abierto muchas puertas he participado con muchos artistas reconocidos del país y entonces eso también ha permitido que siempre uno vaya aprendiendo y vaya mejorando en cuanto a muchas cosas a la expresión, a la interpretación al conocimiento del nuevo repertorio y pues ahora seguimos ahí, adelante hermosísima experiencia, hermoso recorrido hablando de la música popular que es prácticamente la que nos identifica ¿qué canciones Paola recuerda o considera como las más impactantes, importantes en su vida? Bueno, yo siempre digo que la niñez a uno le marca muchísimo de hecho uno a veces adquiere el gusto de la música más por lo que la niñez le marcó entonces cuando yo era pequeña en mi casa mi mamá cantaba y a mi papá también le gustaba muchísimo la música y a ellos siempre les gustaba mucho el pasillo les gustaban mucho los valses les gustaba Claudia de Colombia Silvana de Lorenzo era la música que mi mamá escuchaba entonces yo me crié escuchando la música ecuatoriana y escuchando también esta música que es latinoamericana pero que también nos identifica muchísimo entonces yo también al principio cuando ya me dediqué al canto popular me desvié y dije no, pues yo voy a hacer la música que escuché entonces empecé a interpretar pasillos mi género de música que yo interpreto son pasillos, valses la música ecuatoriana albazos San Juanitos, pasacalles me gustan las baladas entonces las cumbias también hago muchísimo eso entonces hice una como que una carpeta de música que abarca a diferentes gustos edades también porque eso es lo que me gusta interpretar por ejemplo, no hago jazz no hago bosa porque no es mi estilo porque no me siento también a gusto yo haciendo eso pero sí me identifico con los dedos musicales que yo le he interpretado entonces decirle que hay un tema en específico que me haya marcado tal vez no porque tengo muchas canciones que a veces interpreto y me traen al recuerdo muchas cosas mi infancia algún concierto en el que estuve y me pasó alguna anécdota alguna canción que siempre recuerdo algún artista en especial y digo, ve con esta persona hice esta canción entonces siempre tengo como un recuerdo pero sí me marcó muchísimo los pasillos y los valses ustedes, también paisanos, lojanos sabemos que tenemos mucha influencia del Perú y los valses han sido una influencia grandísima en la provincia de Loja entonces me marcó muchísimo también interpretar música peruana y en este caso directamente el ritmo de vals Paula, yo estuve viendo en su hoja de vida que justamente usted señala como un eslogan que pone la música hecha mujer ¿de dónde proviene esto? ¿cuál es en sí el mensaje que lleva esta palabra? bueno, no es cierto la música la podemos interpretar niños, adultos, hombres, mujeres ahora tenemos una gama de diferentes tendencias pero yo quería interpretar con ese eslogan que es el sentir de una mujer lo que estamos interpretando aquí en la música porque lo puede hacer cualquiera pero en mi caso es hecho por una una persona femenina que le gusta la música con sentimientos de mujer no así de un hombre no así de un niño porque somos distintos pero sí hacerlo desde los sentimientos de una mujer que por supuesto agrada no solo a las mujeres sino a todos porque yo pienso que una canción escrita una canción cantada interpretada por una dama yo creo que especialmente a los hombres nos llega, nos llena nos mueve y con una voz como la de Paulita pues imagínense Paulita, vamos a sabemos que también usted estuvo se lanzó a a lo que es a producir quizás su trabajo musical o cuáles son los proyectos que tiene con respecto a a generar a producir música luego de esta pequeña pausa porque queremos también darle el espacio a nuestros oficiantes que son tan importantes en nuestro programa y regresamos enseguida para la segunda parte de este conversatorio tan ameno como usted ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene Míralo si cada día va con una amiga nueva se come el mundo Clínica Dental San Francisco Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez Odontólogos Ortodoncistas A su servicio Estética Dental Diagnóstico con Cámara Intraoral Radiología Digital Y lo último en tecnología Sistema de Brackets Damon Kuh Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral Loja Sucre 0435 Entre Inbabura y Quito Catamayo Bolívar Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo Teléfono 2678 359 0999 10 0888 Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida Cansado de tener un internet muy lento Mejor pásate a Intercom La mejor velocidad de internet por fibra óptica que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo Gracias a ellas podemos lograr Transmisión de datos de alta velocidad Mejor calidad de video y sonido Wi-Fi para más dispositivos Pásate a la fibra óptica por Intercom Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenia Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor Intercom el internet más rápido de toda la provincia Consultorios Médicos Martínez mejorando cada día por ti y tu familia brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología Doctor Jimmy Rodríguez Medicina Interna Doctor Richard Martínez Nutrición Infantil Doctora Alexandra Martínez Psicología Licenciada Yesenia Valareso Laboratorio Clínico Licenciada Silvana Martínez Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud Visítanos en la ciudad de Catamayo Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo Vía Cariamanga Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios Contamos con modernas unidades servicio a domicilio rapidez y trata personalizado Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega Llámanos 2677-515-0990-03-3753 Atención las 24 horas Dirección 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina Contacta por nuestras redes sociales WhatsApp y Facebook con atención inmediata Garantizando responsabilidad Seriedad y un trato amable Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Es Catamayo Muy bien amigos y amigas Estamos de regreso Muchas gracias Un fuerte abrazo Un abrazo a cada uno de ustedes Gracias por compartir la transmisión Y queremos ya enviar los saludos para Carmen Torres Cueva Dice Paulita Estoy conectada Muchas felicidades Y mil bendiciones Gracias también a Lorenita Narcisa Y a muchas personas más Que también están uniéndose En los diferentes grupos Un abrazo a cada uno de ustedes Y vamos a seguir compartiendo De este diálogo Junto a Paulita Aranda Y también acá Nuestro compañero Ramiro Narváez Así es Leo Muchas gracias Continuamos entonces En este diálogo Y ahí están Las fans Las amigas Y los amigos De Paulita Y no sé Pues si tengamos Quizá No sé En esta ocasión Pero algún momento Para escucharla cantar Me parece que también Paola ejecuta algún instrumento A ver si nos cuenta también Esa parte Paulita Bueno Cuando Ingresé al conservatorio Sabado Busta Marte Sílí de pequeña Obviamente tenía que escoger Un instrumento Entonces en ese entonces Escogí la frota traversa Yo me gradué En frota traversa Pero siempre Le hacían a uno Escoger Un instrumento Secundario Que era un instrumento Que sea De acompañamiento En este caso Nos hacían escoger Entonces estudié piano Entonces claro No soy una pianista profesional En ese sí No puedo decir Pero sin embargo Sí lo ejecuto Y la frota traversa Que es que me gradué La guitarra La ejecuto Pero realmente Es muy Muy básico Lo hago más Para mí Entonces No 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 Prefiero no contar Pero sí con el piano Y más con el flota traversa Con esa sí Como le digo Me gradué Y todo Con ese instrumento Ahora no la ejecuto mucho Pero todavía Está ahí presente Bueno La flauta traversa Es un poco Quizá No muy usual De que De que la La tomen Como un instrumento Para Para aprender Para ejecutarlo Pero Bueno Me parece algo Muy especial Que usted lo haya Tomado Como para Para Aprender Y pues bueno Ejecutarla muy bien Quizá en algún momento Podamos también Verla ¿No? Este En acción Claro Claro Que sí En algún momento Podemos hacer una entrevista Y unas canciones Con la foto traversa Ajá Paula Háblenos respecto Al Al trabajo discográfico Parte De mí Es uno de sus Como se dice ¿No? Es uno de los Primeros proyectos Dentro de De la producción ¿Qué resultados Ha tenido? ¿Cómo fue este proceso? Cuéntenos Bueno Parte de mí Fue el primer Trabajo discográfico Que Que realicé En ese entonces Todavía se tomaba Mucho en cuenta En que el artista Haga un trabajo Discográfico Completo ¿No? Donde sea Mínimo 10 temas 12 Hasta 15 temas Que es Lo que se hacía Bueno Uno que otro Hacía un poco más Pero Más o menos Ese era el marco En el que se hacía Entonces A este disco Lo grabé Ya en la ciudad De Quito Lo grabé Allá Y con un En un estudio Crisma Producciones Justamente El dueño Y quien hacía Las grabaciones Era una persona Que es lojana También El maestro Marco Fue quien Fue quien me ayudó Con esta producción Y entonces Con ellos Hice esta Esta grabación De esta producción Lo denominé Parte de mí Porque como era Justamente Mi primer hijo Como quien dice Que tenía Entonces En cuanto a lo musical Entonces Yo te dije Esto es algo mío Parte de mí No sé Estoy dejando algo De mí Entonces le puse Ese nombre Esta producción Pues he traído Consigo que yo Que se me abran Muchas puertas Porque Mucha gente Me empezó a conocer Por esa producción Y empecé a tener Invitaciones En espacios públicos Para poder Participar Y entonces Fue muy importante Ahora en la actualidad No necesariamente Ya se hace Una producción Discográfica El artista Ya no Ya no completa Un disco De dos temas O diez temas Para hacer un lanzamiento Ahora lo que se hace Es como hay Estas plataformas Digitales Nuevas Donde hay Las redes sociales Donde uno puede Lanzar En cualquier Trabajo Musical Entonces ahora Más bien El artista Hace un tema Y lo publica Lo lanza Hace un lanzamiento No virtual Y lo va haciendo Periodicamente Cada tres Cuatro meses Entonces yo también Estoy enmarcada En ese nuevo proceso Estoy haciendo eso Cada cierto tiempo Grabando Preparando un tema Y lanzándolo Algunos sin video Otros ya hechos con video Porque también todo depende De cómo se lo quiera realizar Entonces estamos en este proceso Entonces justamente De aquí a unas pocas semanas Ya tengo previsto Lanzar un tema Pues les haré conocer A ustedes en especial Para que me ayuden A difundir Las redes sociales También Y así Ahora esa es la nueva Mundialidad De lo que se maneja Ya directamente ahora ¿Podemos conocer Al menos el nombre Del tema? ¿Se puede saber? ¿O es un secreto? Todavía no Es una sorpresa Pero no Quisiéramos quedarnos Con ese deseo De al menos Escucharle De otra de las canciones De otro de sus De su grande repertorio A lo mejor un pedacito De la canción Si usted nos pudiera complacer Porque hemos Creemos que es conveniente Pues escuchar Al menos un pedacito Que nos deje Al menos picados Para quizá en un concierto Poder ya escucharla Totalmente No sé si alguna canción Que quisiera A lo mejor En este mes Que todavía estamos El mes de las madres En este mes de mayo De pronto quisiera A lo mejor Compartirnos Aunque sea un pedacito De alguna de sus Canciones especiales Por favor Claro Con mucho gusto En el disco Justamente en el disco Que usted me preguntaba En el parte de mí Grabé un pasillo Que es del maestro Gerardo Gerardo Guevara Este pasillo Se titula Despedida Entonces voy a Cantarles un cachito Aquí a A capela Con mucho gusto Suena así Adiós Amor Adiós Mi vida Te dejo Esta canción De amor Y en ella Mi vida Te dejo Esta canción De amor Y en ella Mi vida Damos un fuerte aplauso A Paolita Aranda Voz y talento De Loja Para Ecuador Y el mundo Y ahora aquí En escenario Dándonos ese gusto De poder Escuchar este pedacito De este tesoro Grande de Paola Muchas gracias Y bueno pues Gracias El tiempo se nos está yendo Anteriormente Tras micrófonos Nos contaba De De su accionar También en la parte El sector público Pero sin dejar de lado Lo que tiene que ver Con la cultura Sin embargo Esta situación Que el mundo Está enfrentando El tema de la pandemia También como que nos Ha puesto Quizá Nos ha cambiado De ruta Nos ha hecho También Qué sé yo Imaginar Crear Modificar Nuestra vida Brevemente ¿Cómo Ha afectado Esta pandemia Al tema Cultural Paolita? En general Ha afectado Muchísimo ¿No? Ha afectado Muchísimo ¿En qué sentido? En el sentido De que Cómo se manejaba Antes El tema Cultural Ya no se lo puede Manejar Por lo menos Hasta ahora ¿No? Que se creía Que hasta este año Podíamos volver a la normalidad Pues nos hemos dado cuenta Que no existe Tad normalidad Sino que no podemos Más bien ¿Qué nos ha tocado? Adaptarnos A las nuevas Ofertas Digitales Para poder Continuar Haciendo la actividad Cultural Entonces Claro Esa adaptación Esa transformación En la que estamos Inmersos Ha traído Muchos disgustos Ha traído Mucha gente Que no se adapta Porque claro El tema De la tecnología Que hablábamos Con Ramiro Justamente Antes de salir al aire Es un tema Que nos ha tomado A todos A aprenderlo A todos Nos ha tocado Empezar esto Pero la parte También Nos ha ayudado A podernos conectar De mejor manera Como decíamos Antes para hacer Una entrevista Como esta Tenía que yo estar En la radio Para poder hacerlo Y ustedes también Están presentes Pero miren Lo que es ahora La tecnología Hemos abierto Estas nuevas puertas Y podemos Desde nuestros hogares Que lo hemos convertido En esos espacios Laborales Esos espacios De conciertos En esos espacios De música Para poder llegar A la gente Que nos quiere Seguir viendo Que quiere Seguir conociendo De nosotros Que nos quiere Seguir escuchando Y eso pasa En todo el tema Cultural Tanto en los artistas Cantantes Y bailarines En cuanto En cuanto a la pintura Ya todo Se puede visualizar Desde las redes Digitales Es un golpe Duro Porque claro Estábamos Acostumbrados A tener El público Allí A dejarnos Topar A cantar Y que la gente Coree Y nos Escuchemos Los aplausos Yo me acuerdo La primera serenata Que la vi El año pasado Ya en la pandemia Una cosa era grabar El video Y publicarlo Pero un día Me contrataron Y entonces A dar una serenata Virtual Cuando se inició Entonces yo canté Y terminé de cantar Y bueno Siempre resulta Que A veces uno termina De cantar Pero no es enseguida Que a uno Le recetan La terminación Porque Se tardan unos segundos En que Es como retardado Entonces me acuerdo Que me quedé así Y nadie me decía Nada Pero al poco Pero esos segundos Fueron como que Se me hicieron minutos Pero al poco tiempo Veía Porque claro Todos tenían Monteados los micrófonos Y veían Las palmas Y veía Que la gente Se emocionaba Y entonces Me chocó muchísimo Esa reacción Primero como tardía Y también sentir Que no estaba Con el público De sentir Que no sé Que como lo escuchan Allá El tema de internet Que es tan importante Ahora Mantener un internet De una banda Que de alguna manera No se le corte La transmisión O sea Es una serie de cosas A las que nos hemos tenido Que adaptar Que como le digo Al principio A mí me golpeó Sin embargo Después decidí Hacer una transmisión En vivo Y veía Que altísima gente Se conectaba Y me escribía Y resulta Que ya no era Solo la gente A la que uno Va y le canta Que pagó una entrada O siempre Llanamente Que uno Fue a un contrato Y no sabe Con quién es Resulta Resulta que era Y me di cuenta De otros lados Del Perú De Chile De Colombia Que también Ahora le escribían Y decían Te estamos viendo Qué lindo Cántate esta canción Entonces Me di cuenta Que estábamos Inmersos En otra situación El uso Práctico Aplicando bien De ser artistas Para poder Seguir haciendo música Porque la música No muerto No es que un ser humano Ha dejado de escuchar música Ha dejado de De disfrutar De las letras Y de las composiciones No, más bien Ha sido Estos confinamientos Esto de estar más Con la familia Ha permitido Que uno Escuche más música Que esa música A uno le trae recuerdos Escuchar nueva música Entonces Nosotros como artistas Tenemos la obligación De seguir haciendo Esto para el público Pero sí Adaptándonos De diferentes maneras Y quién sabe Si a lo mejor Esto nos permite abrir Otro tipo de puertas Para poder llegar Al público Que a lo mejor No sea necesariamente Presencial Como era antes Pero que hasta lo mejor Hasta cuando pase la pandemia Podemos hacer otras cosas Como las que ya estamos haciendo Conciertos virtuales Conciertos desde casa Serenatas A un familiar O ser querido Desde 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 nuestros hogares Entonces Todo eso Decirles que Tenemos que aprovechar Las nuevas Plataformas digitales Para hacerlo eso Y en el caso de mío Pues invitarles A todas las personas Que me están escuchando Todos ustedes Para nosotros Lo más importante Como artistas Es que nos sigan Que sigan Nuestros productos musicales Que nosotros Nos hacemos Con tanto cariño Que les ponemos Mucho esfuerzo Les ponemos Mucho corazón Y que mejor hacerlo Una Siguiéndonos en redes sociales Siguiéndonos en Facebook En mi caso En mi caso en el Facebook En mi página de artista Es Paola Aranda Ahí me pueden encontrar Y seguirme Y ver todos los videos Que vamos preparando Y la música Que vamos preparando También invitarles A que se suscriban A la página de YouTube Como Paola Aranda También Mientras más Mientras más Suscriptores Los artistas Tengamos Es muchísimo mejor Entonces Gracias a ustedes Por suscribirse Y ser parte De la página De Paola Aranda Nosotros seguimos Haciendo con cariño Todo También me pueden encontrar En Instagram También Entonces Estamos a la par En cualquier red social Y mi número telefónico El 0987 141049 Para cualquier contrato Miren que ahora Podemos llegar A cualquier parte del mundo Yo justamente Ahora el Día de la Madre Hacía serenatas Y hasta tenía Personas conectadas Desde Alemania Y entonces Era una cosa maravillosa Porque yo decía Qué lindo O sea Algo que antes No podíamos Resulta que ahora Podemos tener A la gente Desde otros países Entonces Ya saben Para cualquier Situación musical Estamos a las órdenes Bueno Ahí está Entonces Los contactos Hay mil formas Para poder conectarse Y encontrar a Paola Aranda Para escuchar su música Para contratarla Que estamos muy agradecidos Paola Por habernos acompañado En nuestro programa De parte de este canal La Voz del Sur Le agradecemos De todo corazón Y deseamos Que le vaya muy bien Muchos éxitos En todos sus proyectos Y quisiéramos Que apenas Tenga ya El material Del que nos estaba hablando Pues bueno Aquí estaremos Con gusto Para poder Promocionar Y dar a conocer Y nos gustaría Mucho también Pues que Podamos tener Su presencia Para que nos dé a conocer Abiertamente Ya de ese nuevo material Que viene en camino Muchas gracias Paulita Con mucho gusto Gracias a ustedes Gracias Leonardo Ramiro Y esperamos muy pronto Volvernos a encontrar Saludos a todos Muchas gracias Muchas gracias Paulita Muchas gracias Un fuerte abrazo A usted Y a toda Su familia Y a toda la familia Artística Digo en la parte artística Porque siempre Pues Ustedes tienen Ese don De poder Alegrarnos A través de la música A través del instrumento Cuando tienen Ese Tiempo especial Para poder Brindarle a la gente Y eso es bastante Agradable Poder compartir Con gente como usted Que Pues se da Un tiempito Para compartir también Con quienes están A través de las redes sociales Y también Le comentaba De que este Espacio también se lo Retransmite a través de la radio Entonces De una u otra manera También la gente Va a estar pendiente Así que Muchas gracias Ya lo dijo Ramiro Vamos a ver Si tenemos la posibilidad De invitarla Otra ocasión Para ver si ahí Nos acompaña Con alguno De sus instrumentos Que usted Ya sabe Muy bien tocarlos Con la traversa Ah ya Con ese instrumento ¿Quiere Ramiro Escucharle? Verde Claro Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo dejamos en deuda Y lo hacemos Algún rato Con mucho gusto Perfecto Un honor Bien Estamos llegando A la parte final Muchas gracias Amigos y amigas A nuestros oficiantes Por habernos acompañado Invitarles para el día De mañana nuevamente Nos reencontraremos Mi estimado Ramiro Así es Muchas gracias Una vez más A nuestra audiencia Gracias por el tiempo Por acompañarnos En este Su programa Escenario Escenario Rostros Que dejan rastros Ya lo dijo Leonardo Mañana Una nueva cita A las 18 con 30 minutos Mientras tanto Que estén muy bien Que Dios les bendiga Un fuerte abrazo Feliz noche ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo Personales de gran trayectoria Y equipamiento moderno Para un tratamiento odontológico integral Loja Sucre 0435 Entre Imbabura y Quito Catamayo Bolívar Entre 24 de Mayo Y Avenida Catamayo Teléfono Dos 678 359 0999 10 0888 Muéstrame tu sonrisa Y te diré ¿Quién te cuida? Cansado de tener un internet muy lento Mejor pásate a Intercom La mejor velocidad de internet por fibra óptica Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo Gracias a ellas podemos lograr Transmisión de datos de alta velocidad Mejor calidad de video y sonido Wi-Fi para más dispositivos Pásate a la fibra óptica por Intercom Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor Intercom El internet más rápido de toda la provincia Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas Con las más estrictas medidas de bioseguridad Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios Contamos con modernas unidades Servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega Llámanos 2677-515-0990-03-3753 Atención, las 24 horas Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina Contacta por nuestras redes sociales WhatsApp y Facebook Con atención inmediata Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Es Catamayo Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastros 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 Rostros que dejan rastros